Hola, soy el Dr. Franco Cracáver y hoy quería platicarles sobre la prevención de cáncer de colon o también llamado cáncer colon o rectal y es porque el colon tiene tres porciones principales que es el colon ascendente, el transverso, el descendente y después el colon se conecta con el ano a través del recto. En cualquiera de esas porciones nos puede dar cáncer, pero los factores que nos pueden proteger de esta enfermedad se parecen mucho en todos los segmentos de colon y recto. Hablando de la prevención primaria, el tener una dieta saludable, el poder estar en forma, hacer ejercicio, tomar mucha agua y fibra, fibra sobre todo de origen vegetal, nos puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal que finalmente el hecho de que tengamos un buen tránsito nos va a evitar la inflamación crónica que es lo que nos puede iniciar un padecimiento así. Dentro de la prevención secundaria tenemos que hay estudios, colonoscopías con los cuales en lesiones premalignas, o sea son pólipos que al observarlos con una cámara sospechamos que hay algo mal, se pueden resecar y quitarlos, entonces es otra parte de qué forma de prevenir. Y es importante también saber que los suplementos a base de calcio o vitamina D y también con ácido acetil salicílico han demostrado ser factores protectores para evitar esta enfermedad. El cáncer de colon, uno de sus primeros síntomas es el sangrado cuando evacuamos, entonces ante presentar este signo es importante acudir al médico, no dejarlo porque puede ser el inicio de una enfermedad grave. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.